Abrázame y no me digas nada, solo abrázame, me basta tu mirada para comprender que tú te irás. Abrázame, como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras, hoy igual que ayer, abrázame. Abrázame, si tú te vas, te olvidarás que un día, hace tiempo ya, cuando éramos niños, me empezaste a amar, y yo te di mi vida, y te vas. Si tú te vas, ya nada será nuestro, tú te llevarás, en un solo momento, una eternidad, me quedaré sin nada. Si tú te vas, abrázame, y no me digas nada, solo abrázame, no quiero que te vayas, pero sé muy bien que tú te irás. Abrázame, como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras, hoy igual que ayer, abrázame. Si tú te vas, si tú te vas, se quedará el silencio para conversar, la sombra de tu cuerpo y la soledad serán mis compañeras, si te vas. Si tú te vas, si tú te vas, será contigo el tiempo, y mi mejor edad, te seguiré queriendo, cada día más, esperaré a que vuelvas, si te vas. Gracias. Gracias.